Música Y ellos cortan los plátanos de noche para venderlos y esos plátanos los sembré yo y tengo una deuda con el Banco Agrícola de 12 millones de pesos y me ha cansado de hablar con la fiscal y la fiscal nos da orden de entrar a la finca a recoger los frutos y los plátanos se están pidiendo todo la batata, la yuca, se los comieron gusanos y el ministro de agricultura le mandaba a la jueza dos orden conmigo y no ponía asunto con eso no ponía nada de asunto entonces yo quiero que la autoridad tenga cartas en el asunto con eso porque esos plátanos son del banco y ya van tres camiones que agarro y me ha cansado de decirle a la jueza que me deje entrar a la finca de cosechar los frutos que son míos y de banco y que la tierra se pelea después y ella no pone asunto lo que hace es que se dice que viene ahora que le esperen ahí y no aparece nunca ¿Cuál es el problema judicial que tiene la tierra? La tierra, esa tierra la tengo yo 30 años trabajando esa finca y yo tengo 450 tareteras a comprar a ellos y ni así me dejan entrar ahí y entonces yo la trabajo con ellos ¿Quiénes son ellos? Los Ortega Los Ortega ¿Usted cree que lo tiene que poner en la noche a robar? Bueno, no puedo decirle yo cerco los camiones los agarré anoche los agarré anoche dejé unos presos embonados y uno en la vega ¿Está en qué edad en línea? La tierra está en línea pero que nada más son 743 tareas yo tengo 2.000 tareas de tierra trabajándolas y nada de eso vale ¿Entonces quién la vendió la tierra? La tierra me la vendí en dos herederos de ellos Vicente Alfonso Ortega y Luis Joaquín Ortega ¿Cuántos herederos son? Son como 10 o 12 ¿Cuándo usted los sorprendió? ¿Qué hicieron ellos? No, yo sorprendí los choferes y los choferes fueron muy pacíficos conmigo y ellos, ellos, llegamos allá y yo les parté y yo lo que les dije a ellos que ellos, por lo menos que ya estaban presos y ellos querían que los dejaran ir a dormir a su casa y el discrín dijo que no que ni a su mamá dejaba ir a su casa ¿Entonces quién vendió los plátanos? Los plátanos no los vendieron los que están en la finca hay un tallo de abogados que ellos tienen ahí y la gente de ellos ¿Usted fue un abogado que vendió los plátanos? Bueno, sí, ellos, ellos, ¿no? ¿Cuánto equivale el dinero? ¿Los camiones? Yo no sé, porque yo no sé qué cantidad de plátanos ellos vendieron pero pasa por el medio más de medio millón de pesos además, ellos, ellos, ellos tienen daño y por el juicio ahí por 56 millones de pesos que están todos los plátanos ellos mismos me dijeron y que compró los plátanos me dijo a mí que los plátanos se los han robado todos y que tanto maduro, podrido y la batata se me pedían más de, más de 200 talles de batata que se perdieron también ¡Ele!